Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada de este escrito Las cosas rapidito anden cambiando Y entre más billetes pierdas Los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo del dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas tecates mi mente se dispersa Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Porque ya pasé por eso Aguante los desprecios Y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes Ya no hay quien me espante Ya es cosa pasada Y esto es puro del récord viejones Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque es triste andar Sin un peso El frijol y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordenada De una buena vaca Y sorantillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya les dije un rezo De la vida ruina No te pido 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 Ni siquiera Gracias.